Tengo en la línea telefónica a Agustín Manso, que... ¿ya lo tenemos? Ah, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Agustín. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Agustín, aquí estamos. ¿Cómo están bien? ¿Rafa también? Sí, aquí está Rafa y está Luis Castillo también. Uy, esta tercia de campeones. Sí, 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 bueno, ¿qué te digo? Por lo menos dos Cruz Azulíos que están un poco frustrados, mi querido Agustín, Rafa Ocampo y Luis Castillo, por el inicio, que no lo ven como un inicio con muchas esperanzas para el Cruz Azul. ¿Qué les puedes decir a estos dos albañiles que tengo a mis lados? No, nada más que tengan confianza que se está trabajando muy bien, porque el primer partido estamos pidiendo fuerzas. Además, aparte ya con las dos contrataciones seguramente vamos a tener el hombre gol que necesitábamos y al final de cuentas, bueno, pues paciencia, paciencia otra vez. Vamos por ese campeonato e intentaremos hacerlo. Pues sí, que es algo que la gente ya desea, que pida gritos. Han sido contrataciones algunas llamativas, Agustín, pero bueno, sí, sí llama la atención el que lleven a Bozo al final de cuentas, ¿no? Fíjate que resulta que trajimos a este chico, Jorge Benítez, un muchacho de 22 años con muy buenos argumentos, pero en el caso de Bozo, bueno, es un hombre ya de edad muy determinante dentro del medio, es un hombre que ha dado muy buenos resultados a Santos, ha dado muy buenos resultados, estuvo en Inglaterra, aparte ha sido un muchacho que ha pasado todos los procesos en México y creo que nos puede ayudar mucho a conquistar este campeonato que estamos buscando. Agustín, te saluda Rafael Ocampo. ¿Cuál es el estatus, digamos, de los refuerzos? ¿Ya pueden jugar Belucci, ya puede jugar Ariel Rojas, ya puede jugar el propio Benítez, porque luego de los transfers o los permisos se dificultan un poquito? ¿En estos momentos Sergio ya puede utilizar a todos sus refuerzos o todavía están en trámites? Mira, todavía estamos en trámites, esperemos que Jorge Benítez pueda ir a viajar a Guatemala a sacar su visa de trabajo el jueves en la tarde-noche, el viernes regresar y el sábado ya concentrarse con el equipo en Guadalajara. El caso de Belucci es un poquito diferente, él está peleando sus abogados un contrato unilateral que tenían en el equipo turco y lleva un proceso, pero al final de cuentas se tiene que resolver muy rápidamente. Estamos esperando a que fijan usted el visto bueno para poder ya contar con sus servicios. El caso de Bozo, bueno, ya como mexicano no hay ningún problema. Me preguntaste a algún otro jugador. ¿De Ariel, el zurdo? No, Ariel también, Ariel ya viajó en el primer partido a la banca. Es un jugador que ya está listo para que en el momento que lo requiera el técnico pues lo tenga a sus órdenes, ¿verdad? ¿Buscarán el quinto refuerzo extranjero, Agustín? Y si sí, ¿qué posición es lo que estarían buscando? Mira, esa es muy buena pregunta. La gente también conversa o comenta del quinto extranjero, pero si tú te pones a revisar la zona donde tenemos a cada uno de los elementos y la gente que tenemos en cada línea, pues ya es complicado traer otro jugador o buscarle un sitio donde alguno de los contratados se quede fuera. Entonces es complicado, tenemos que estudiar muy bien si realmente vamos a hacer esa contratación. Por el momento no tenemos pensado hacerla, pero al final de cuentas nos tenemos que juntar lo más pronto posible presidencia, lo que es la directiva, con el cuerpo técnico para analizar todos estos detalles que ya lo estamos haciendo, por cierto, para ver quién vamos a puntualizar con esa contratación. No quisiera yo comentarte algo, yo creo que ya estamos completos, pero bueno, hay que dejarlo abierto, ¿verdad? Agustín, buenas tardes, te saluda Luis Castillo. Después del tema de Roque Santa Cruz, ¿cuál es la situación contractual de Roque con la institución, más allá de que no ha sido registrado por esta lamentable lesión? Bueno, Roque tiene un contrato con nosotros, estamos tratando de ayudarlo a su rehabilitación, estamos haciendo hasta lo imposible para que se recupere lo más rápido posible, y que en algún momento si hay una posibilidad de que se pueda ir nuevamente a un fútbol o más bien a jugar en el extranjero, lo pueda hacer sin ningún problema, pero sí sin la presión de que se tenga que recuperar en tres o cuatro semanas para estar con el equipo, al contrario, que se recupere lo mejor posible, que pueda tener algunos partidos, y a su vez, en su momento, si regresara con Justo Azul ya con partidos encima, para la siguiente temporada, pues sería muy bueno, pero si en realidad el equipo que se lo lleva lo quiere comprar, pues también está la puerta abierta. ¿Cuánto le reza el contrato, Agustina, a Roque? Año y medio. O sea, es decir, si se abre la posibilidad que se recupere en este segundo semestre del 2015, y si entra en planes, ¿ustedes sí lo tomarían en cuenta para el clausura 2016? Por supuesto, porque tú sabes que tenemos una ventana de seis meses, pensando en que los refuerzos se hagan hasta lo imposible, porque da ese cruz azul, y a su vez, el jugador que no tenga esa posibilidad, pues tenemos la posibilidad de Roque tras nosotros, y al final de cuentas, esto es una competencia, y tratando que todos los muchachos hagan su mejor trabajo, tenemos esa posibilidad. Ahora, Agustín, yo a lo mejor esto que te voy a decir ya no se puede, porque lo tenían que haber registrado antes, pero si al final no se van a quedar, como dices tú, es probable que no traigan un quinto extranjero, y tenían a Roque, y se podía recuperar Paul Le Tuque en ocho semanas, y reaparecer para el final del torneo, liguilla, vamos a pensar que el equipo entra, pues, ¿por qué no le dieron chance? No, te voy a explicar, en el momento que se cierran registros, nosotros, o la mentalidad, o la, el análisis que hicimos, es traer a dos centros delanteros, para traer a dos centros delanteros, teníamos que, a, prescindir de, de Roque. Claro, tenían que tomar la decisión ahí. En ese momento, entonces, ahorita ya es, no es válido todo lo que se pueda comentar sobre el caso de Roque, nosotros como, como, pero perdón que te interrumpa Agustín, se viene hablando de casos, a ver, no me acuerdo ahorita qué equipo, que no pudo registrar un jugador, hoy lo comentan en récord, ahorita me acuerdo el nombre, y de que van a pedir que les den chance en la federación, de que lo puedan meter, ah, en el caso de Daniliño, Daniliño, si ustedes también, digo, perdón por dar ideas, pero, si se, si le hay excepciones para otros equipos, pues, ¿por qué no? Si ustedes finalmente van a apoyar al jugador, se va a estar rehabilitando, y si se recupera bien, pues, ¿por qué no registrarlo? Sí, es una buena posibilidad, lo que comentas, si te dan el visto bueno en la federación, pues, es una muy buena situación para nosotros, pero no lo veo tan fácil, el caso de Daniliño, no sé exactamente cómo va la situación, pero el caso nuestro, al darlo de baja, ya creo que es muy difícil poderlo dar de alta, o casi imposible, pero si hay esa posibilidad, también la vamos a buscar, que bueno, que me lo comentas, pues, es que Agustín, finalmente ustedes, las reglas, claro, y además ustedes están pagando el sueldo de Roque, en fin, es un tema por ahí, yo te quiero preguntar algo, que tú sabes, que también la afición de Cruz Azul, que muy sensible a todo esto que decía Gerardo, la necesidad de un título, estamos siempre muy expectantes todos, de lo que pasa con el equipo, los nombres, ¿cuál es la realidad de por qué un buen número de jugadores que se nombraron, interesantes, que ilusionaron a lo mejor por horas a la afición cementera, ¿por qué al final no llegaron? Les inflaron mucho el precio, el presupuesto que ustedes tenían no era tan alto, ¿cuál fue ahí la realidad, Agustín? Mira, te voy a explicar aquí muy sencillo, nosotros negociamos determinada cantidad, la aceptan, cuando cambian los términos, al final ya a horas de salir, presionando por este lado con la prensa, y presionando la gente de la zona del sur, del cono sur, diciendo que ya va para allá, que ya está arreglado, que esto con lo otro, hay cambios. Pero a ver, cuéntanos un poquito lo de Daniel Osvaldo, que fue el que quizá más... Ustedes llegan a un acuerdo con él o con su representante, por 100 pesos, vamos a pensar. Correcto. Y entonces de pronto se los quieren subir a 300. Sí, o el caso más claro, el de Burrito, estaba listo, viajaba inmediatamente, y antes de subir el avión, hablan por el representante, y dicen que hay que comprar los derechos federativos, y le digo con mucho gusto que los compramos, si tú en un año, en un año, tienes los méritos suficientes y los argumentos para comprártelo, pero no te lo vamos a comprar ahorita, cuando no vienes en una trayectoria fina, en una trayectoria donde podamos nosotros decir, bueno, si te los vamos a comprar, porque eres un hombre que hace esto, esto, esto y esto, pero si vienes a reforzar al equipo, y quedamos en una situación, y tú no las cambias, pues para qué, no podemos aceptar esas condiciones, pues eso es una institución súper feria, súper profesional, como para que le cambien en el último momento las situaciones, y ahí tengo todo el apoyo de mi presidencia, para yo decidir, sobre todo, los lineamientos de la institución. Muy bien, sí, está siempre ahí, quien se aprovecha, ese tipo de promotores, Agustín, no es tiempo de que en México sean vetados, y que se boletinen, porque lo único que son, la sarta de tranzas. Mira, hay un mundo de gente que está involucrada en el medio del fútbol, donde menos espera sale o salta gente, entonces nosotros tratamos de resolver las cosas con los equipos, con los jugadores, y al final de pronto el jugador dice, oye, yo quiero este representante, hablen con él, nosotros nos abocamos a eso, hacemos esa situación, resolvemos y adelante, pero cuando empiezan a cambiar términos, ya no podemos... Sí, claro, es que eso es desleal, esa es la realidad, y qué más puedo decir, Manu, la verdad que nos gustaría traer al mejor jugador del mundo, pero con todas las extensiones como deben de ser, ¿no? Es cierto que los presupuestos de Cruzul han bajado en relación a otros años, y que cada vez es menos el dinero que hay para contrataciones. No sé, no te sabría decir, yo no conozco esa situación económica, yo como director deportivo, anuncio, platico con la misma directiva, con el cuerpo técnico, decidimos por un jugador y nos vamos por él, la verdad que, pues imagínate, tenemos ocho jugadores que trajimos en esta ocasión, yo creo que Cruz Azul es un equipo grande, y no se va a parar por ningún momento, en ningún momento por alguna situación económica. ¿Siempre las contrataciones tienen que ser palomadas por Guillermo Álvarez, o hay independencia de la decisión? Nuestro presidente es el que decide, por supuesto, es el jefe. Sí, claro. Oye, es que te estaba preguntando, te estaba haciendo estas preguntas, porque quiero venderte a Luis Castillo, yo te lo voy a vender barato, no voy a cambiar el precio, ya tuvieron muchos años, pues este, voceros de Cruz Azul en los medios, ahora te puedes tener a otro, ya trabaja con Chucho Domínguez, claro, ¿no? Patrocinado por Cruz Azul, me gusta para la lateral derecha, porque peleé con Jerry, ¿no? Exacto, además paisano el Jerry, oye, no, pero vende y no le voy a subir el precio, oye, no vayan a cambiar el precio, a ver, para muchos chavos que nos escuchan, que nos están viendo, que quizás no te conocieron como jugador, hay que decirles que tú fuiste un muy buen delantero, un zurdo, goleador, realmente notable, con temporadas muy buenas, que jugó en Cruz Azul, y en ese sentido te digo, con el conocimiento futbolístico que tienes, ¿para qué está Agustín este equipo? O sea, a ver, seamos centrados, es un proyecto que también hay que ir llevando poco a poco, son muchos jugadores nuevos en el equipo, con un nuevo entrenador, seamos realistas, Agustín, lo más realistas que se pueda, sin quitarle la ilusión a la gente, ¿para qué está el equipo? ¿Para qué sientes que está? Mira, te lo voy a decir muy clarito, hay 18 equipos en el fútbol americano, y los 18 están muy bien reportados, nosotros trajimos elementos que tienen que acoplarse, que van a hacer lo más rápido posible, esa unión y ese grupo que se necesita, eso tenemos que intentarlo, hacerlo, el equipo va a pelear a muerte, eso te lo puedo afirmar, los muchachos están perfectamente bien sincronizados en ese aspecto, saben que primas efectivas económicas son por ese campeonato, por esa alegría, y eso es lo único que te puedo afirmar, ya los resultados y esto, se verán viendo, se verán viendo, ojalá y sean positivos, ¿verdad? Pero Agustín, mira, por ejemplo, respecto al año pasado, yo sé que también fue tu proyecto con otro entrenador exitoso, como Luis Fernando Tena, pero ¿qué diferencias sientes en la parte futbolística? ¿Qué tan más fuerte es este equipo que el que tuviste el año pasado? Mira, hay diferentes combinaciones en el aspecto técnico, Luis Fernando es un hombre muy capaz en el aspecto de orden, yo invité en este caso a Sergio, porque es un hombre arriesgado, es un hombre que quiere ir al otro lado de la portería, y a veces vamos a tener tropiezos, ¿por qué no? Y a veces vamos a tener dificultades, pero sí creo que va a tener un sistema de juego muy evolucionado en el aspecto objetivo, creo que el equipo es lo que necesita, que la gente vea que intenta llegar a la otra portería, y que el equipo va a romperse el alma para poder lograr esos objetivos, esos goles, y arriesgar, ¿por qué no? Porque es un juego, y es lo que queremos, es lo que intentaremos, tuvimos en un primer partido de 30 o 40 minutos, tuvimos hasta un penal, después desgraciadamente las cosas no salieron, pero así es lo que vamos a intentar. Agustín, sé que no te toca este tema centralmente, pero ¿habrá alguna respuesta de la directiva, que sepas tú, a la afición, porque elevaron muchísimo los precios, y hay gente que se ha quejado de esto? Yo creo que sí, hay que estudiar muy bien nuevamente, nuestra directiva siempre trata de darle a la gente lo mejor, en algún momento va a haber promociones de muy buen nivel, que la gente va a estar muy contenta, estoy seguro que nuestra directiva es muy inteligente, y siempre, como todos cometemos en algún momento algún error, en este caso nuestra directiva seguro va a ser un, un evento que a la gente le va a llamar la atención. Última pregunta señores, porque el señor Manso tiene que un compromiso, ya soy su vocero, ¿cuánto estás pagando a este chaparro? Agustín, muchas gracias por tomar la llamada, suerte en lo que viene, hoy juegan con Mérida la copa, y de ahí la liga que es una asignatura pendiente, de ya, creo que como 38 años, ¿no? Ya van a llegar a los 50, pero... Cálmate, fuimos subcampeones de la Libertadores en 2001, la copa, ganamos la copa, que brincabas de alegría también, aunque no eres cruzazulino, cuando la ganó... Acuérdense muy bien de los porcentajes, no nada más se vayan sobre eso, el porcentaje de cruzazulino es como la empresa, siempre con mucha fuerza, está en primero, segundo, primero, segundo, claro, en el porcentaje de la tabla, pues sí, pero no es béisbol, no, no, yo no digo que no se deba ser crítico con un proyecto cuando no hay resultados, es crítico, respetuoso, por supuesto, con argumentos, pero creo que Cruz Azul siempre hace que la gente se ilusione, Gerardo, y tú eres el primero que siempre... Cruz Azul, el final, Cruz Azul favorito, Cruz Azul es el final, entonces cuando menos la directiva... Lo hago a propósito por cábala, cuando menos la directiva, hace un esfuerzo cada año, o sea, trata de traer jugadores, en este caso, parece que el equipo está bien armado, pero hay que verlos, Agustín, hay que verlos a todos. Y además, Rafa, Agustín, no puedes criticar a un equipo con un partido jugado cuando está iniciando un proceso, que hubo errores, no, pues ya empiezan las críticas, y otra vez, la afición, medios, o sea, siempre es la crítica cuando está iniciando un proceso, eso está claro, luego te platico. Pero Agustín, ojalá, ojalá, bienvenida a la crítica, y sobre todo con gente como ustedes, que son muy analistas, pero tenemos que cambiar esa, esa mentalidad, que la gente está contenta con el equipo, y estamos seguros que lo vamos a lograr. Un fuerte abrazo, Agustín. Que les vaya muy bien, y ahí lo hicieron en el golfe, Sí, claro, cuando... Puras promesas, yo no he visto claro, pero bueno. Tú y Rafa, ya estamos al rato. Un abrazo, Agustín. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Agustín Manso, director deportivo, presidente deportivo, ¿no?